La raza que lo levanta y el indio pasivamente con su melódica caída interrumpe en el silencio mientras una bogata baila el fuego de la cumbia, el fuego de la raza, el fuego de la sangre pura que con el lamento se canta, la raza negra que con la alegría nos viste porque con fuerza y valor ganaron el paso libre en ella se creó con el propósito de dejar una huella en el alto tropical y también se quiere proveer arrasatando el mejor movimiento colombiano en especial la luna de la colombiana reconociendo así de sus países ancestrales se siente elegida como el mejor fósforo criminal de la feria internacional de orquestas interpretando uno de los temas más representativos de alquiler y muchas orquestas más le ha dado prestigio al mundo nacional y ahora con su propia innovación consolidando su carrera como intérprete y condositora de música tropical colonial llega hasta ustedes alegría, emoción con ustedes y ahora con su propia innovación y ahora con su propia innovación y ahora con su propia innovación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!